Por ejemplo, que tenéis una L, ¿no? Ahora aquí, en asonometría, me voy a calcular sombras y reflejos, ¿no? Bueno, pues los reflejos son inmediatos, porque esto se refleja aquí, esto se refleja aquí, y se acabó, ¿no? ¿Qué pasa? Las sombras, si no me quiero complicar, pues podría hacer una alineación de esto, de manera que, por ejemplo, la sombra de este punto cae aquí, y la sombra de esta línea será esta, con el mismo grosor, y sale exactamente, pues, de manera que la sombra es esto, se acabó. Claro, esto sería lo más elemental. Pero, si quiero hacerlo más interesante, entonces tengo la L, el reflejo sigue siendo el mismo, eso no va a variar, porque bajo esta posición una L, pues refleja este trozo aquí, este trozo aquí, se acabó, no hay más reflexión, ¿no? Ahora bien, imaginaos que ahora decimos, bueno, pues este punto se sombrea aquí, ¿no? Pero la sombra de esta línea será una paralela. La sombra de este segmento vertical, igual que un vertical sigue esta dirección, pues este vertical seguirá la misma dirección. Igual que el rayo sigue esta dirección, pues aquí seguirá la misma dirección. Con lo tanto, la sombra de este punto es esta. La sombra de esta línea será una paralela de igual tamaño. La sombra de este rectángulo será este romboide. La sombra de esto tendrá el mismo tamaño, y la línea de atrás será una paralela a estas anteriores, con lo cual, esta será, esta será paralela a esta. Esta será la sombra de la L, sin más. Bueno, ya es complicarse un poco más. Lógicamente aquí no hay que reflejar la sombra, porque queda detrás, ¿no? Y como el plano es tangente a la cara de la L, pues esto debería quedar en sombra. ¿Vale? Ya que en realidad esta línea intercepta el rayo en esta línea y deja todo esto en sombra. Pero claro, esto también queda ahí detrás en sombra. Y ahora, como el rayo cae así, da más ortogonalmente en la cara de arriba que en esta. Eso quiere decir que esta debería llevar más sombra más sombra que la de arriba. Pero sin olvidar que esta tiene luz, entonces dejaremos ahí esa sombra más oscura para dejar esta zona de luz. ¿Vale? Esto que es algo más oscuro, se proyectará aquí algo más oscuro hacia abajo. ¿Vale? Con lo cual esta sí que debería llevar algo más de luz. ¿Vale? Y lo dejamos así. Entonces tenemos el oscuro este. Incluso si de lejos proyecta más sombra, pues debería ir todo más oscuro. Esto es un reflejo que también asume la luz de aquí. Y ahora esta es la zona de sombra, con lo cual esto es lo que realmente podría llevar en oscuridad mayor. ¿No? Conste que al ser la luz tangencial a esta cara, pues va a suceder que esta no es una sombra que tenga mucha intensidad como podría ser esta de aquí atrás. Que esta sí que llevaría más sombra. ¿Vale? Entonces tenemos por un lado la reflexión del prisma este, que se refleja aquí con más fuerza al principio. Este prisma deja ver esta cara aquí reflejada hacia abajo y esta cara se reflejará por ahí enfrente. Ahora tenemos aquí esta cara más oscura. Hay otras cuestiones como que, por ejemplo, esto tiene más luz, entonces esto se percibirá más oscuro. Bueno, pues ya tenemos ahí la sombra del caso más sencillo. Que creo que esta sería la forma de resolverlo de una forma muy elemental, ¿no? Creo que todo el mundo lo tiene claro, ¿no? Entonces, si era lo fácil, sería, pues eso, coger cuando esta sombra es tal que toda la L se transforma aquí en esta línea, sin más. En esta línea, hasta aquí. Bueno, este punto empieza su sombra aquí, pero la pieza por debajo empieza a partir de este punto. Bueno, tenemos ya esto. Esto también tenía cierta oscuridad, pues aquí también lo pondremos. Más oscuro. Bueno, pues ahí tenemos también eso, más oscuro. Bueno, en este caso es algo más complicado porque esta reflexión en asonometría también vendría por aquí. Esta forma se duplicaría siguiendo la dirección de la asonometría, que es esta. Con lo cual, si esto corta aquí, pues esto también cortará aquí siguiendo la dirección de la asonometría, por ahí. Y esto, si corta aquí, también saldría por ahí con la misma dirección hasta que corta aquí. Y si esto corta aquí al eje, pues ahí también lo cortará en el eje. O sea, que esta será la reflexión de esa forma de sombra. Quedará toda por aquí reflejada. Y este grosor debe ser tal que en el momento en que corte aquí, pues será igual de grande. Con lo cual, esto parece que se estrecharía un poco. Bueno, la reflexión de esta forma, pues será esta. Y esto será igual todo. O sea, que eso ya no hace falta explicarlo. Ya todo lo demás es igual. La sombra que proyecta sobre el suelo. Entonces, bueno, una figura tan compleja como esta, pues sí, sería interesante, porque, como vemos, no tiene complicación. Luego, esta luz se tendría que reflejar ahí, aunque esto queda en sombra todo. Y lo mismo. Esto queda ahí reflejando esta cara y esto al revés. El oscuro este viene hacia abajo. Marcamos la línea de diferenciación de la pieza. Bueno, pues serían dos posibilidades. Esta sería, como ya decíamos, más compleja. La reflexión de esta forma sería esta. Lógicamente, este trozo no lo puede reflejar, porque la pieza termina aquí. Y ahí terminaría ya la reflexión. Vamos a hacer esto así, un poco más oscuro. Y aquí, al revés, el oscuro de este lado. Y aquí algo más oscuro. Bueno, recordad también que los entrantes deben llevar más oscuridad y no llega la luz. Lo mismo aquí. Lo mismo aquí. Y que el reflejo es más intenso. Igual que pusimos aquí algo de oscuridad, pues también aquí. El reflejo es más intenso allí donde empieza. O sea que aquí pondremos más intensidad para la reflexión. Y se va perdiendo ese oscuro hacia adentro. Y aquí lo mismo hacia abajo va perdiendo claridad. Bueno, y si el suelo es reflectante, pues también esto se reflejará por aquí hacia abajo. Bueno, pues deberíamos ahora unificar, hacer el fundido que dejara los tonos más iguales. Y aquí este oscuro también. Y aquí este oscuro también. Bien. Podríamos remarcar algunas líneas con mayor contraste, aunque fuera con bolígrafo. Impuso marcando aquí, de esta manera, así. El comienzo ahí de la reflexión, lo mismo aquí. Y aquí igual. Esta línea está la paralela y ahí marcamos más la diferencia entre los oscuros. Damos más contraste al principio. Y aquí el oscuro también en la base. Y aquí la continuación y la separación aquí de zona de oscuridad por ahí detrás. Marcamos aquí esta línea. Y aquí también la reflexión de esta línea y de esta otra que corresponde a esta. Bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!